Hoy te voy a enseñar a preparar este pan de almendras tipo panqué. Es una receta muy fácil, muy rápida, muy rica. Ideal para si estás en la dieta cetogénica o la dieta keto. Queda muy esponjoso. Miren. Espero que te guste y comenzamos. Miren. Hola que tal plebes, como están? Bienvenidos a mi canal. Para nuestra receta de hoy vamos a hacer un pan de almendras con fresas frescas. Es una receta muy fácil, muy rápida, muy deliciosa, ideal para si tú llevas la dieta keto o la dieta cetogénica. O simplemente no quieres comer harinas procesadas. Esta receta es para ti. Para preparar nuestro pan vamos a necesitar harina de almendras, fresas, frescas, picaditas. Estas si tienen que ser frescas, endulzante, el que tú quieras, el de tu preferencia. Polo para hornear, bicarbonato, una pizca de sal, mantequilla, huevos. Yo tengo aquí crema ácida o sour cream. Una cucharadita de vainilla. Y vamos a comenzar. En esta ocasión yo si voy a utilizar mi batidor eléctrica. Si tú tienes buen brazo para cremar la mantequilla a mano con el batidor globo. Adelante, puedes hacerlo con él, pero yo voy a usar mi batidora. Voy a poner aquí yo una barrita de mantequilla que son 100 gramos. Hay algunas que vienen de 113, no importa. Así no es tanto el problema. Vamos a quitarle bien esto de aquí. Así, que esté bien bien suavecita, miren. Está bien bien suavecita. Voy a cremar un poquito. Aquí cremé yo así como un minutito nada más. Le voy a agregar la mitad del azúcar. Del azúcar, del endulzante, perdón. Yo ahí tengo media taza. Vamos a agregar como un cuarto más o menos. Vamos a cremar otro poquito. Unos dos minutos más o menos. Ya que esté así acremada un poquito la mantequilla, voy a agregar el otro resto del endulzante. Y vamos a seguir acremando. Ya que está así bien acremada, vamos a agregar de a uno por uno de los huevos que tenemos. Yo lo voy a poner aquí en un trastecito. Lo voy a incorporar y vamos a mezclar hasta que se integre. Ahora vamos con el otro. También de la misma manera, lo ponemos en un trastecito. Lo echamos aquí. Y lo integramos, lo batimos hasta que se integre. Y sería como un medio minuto nada más. Así, ahora ponemos el otro. Son tres piezas de huevo. De todas maneras, ya sabes que en la cajita de descripción te dejo todos los ingredientes que yo utilicé. Por si no te dije la cantidad aquí ahorita o algo, pases ahí a revisar. Vamos a mezclar este también. Aquí tenemos ya nuestra mezcla. Ahora lo voy a... Déjenme, voy a ponerlo aquí por un ladito. Voy a agarrar aquí lo que es la harina de almendras. Le voy a agregar el polo para hornear. El bicarbonato. Y la pizca de sal. Vamos a mezclar un poquito. Así y ahora vamos a combinar los ingredientes, los secos con los líquidos. Aquí voy a agregar más o menos una tercera parte de esto. Déjenme sacar este. Voy a mezclar con mi latidora. Voy a agregar una parte de la sour cream o crema ácida. Seguimos mezclando. Agregamos otra parte de la harina de almendras. Y mezclamos. La otra parte de la sour cream o la crema ácida. Puedes usar también crema para batir. Esa es la que hacemos para chantilly, crema para batir, heavy cream o nata para montar, también le dicen. Voy a mezclar un poquito. Y ahora sí agregamos el resto de la harina de almendras. Voy a sacarla bien toda. Terminamos de integrar. Ya terminamos de integrar con la batidora. Ahora vamos a integrar así con la espátula. Esta es una mezcla pesadita, no es líquida. Así. Integramos bien y ahora vamos a agregar las fresas picaditas. Voy a dejar esas para ponerla encima. Las mezclamos. Vamos a meter a hornear a 350 grados por unos 45 minutos más o menos. O hasta que introducir un palillito y este salga limpio. Un palillito, un tenedor, una brocheta. Este salga limpio. Vamos a traer el molde. Vamos a echar aquí toda la mezcla. Vamos a hacerlo así para distribuirla bien. Que no nos vayan a quedar huecos. Ya que lo tenemos así todo, le voy a poner yo estas fresitas encima. Le voy a poner a apachurrar un poquito para que entre. Lo vamos a meter a hornear a 350 grados por unos 45 minutos. Y ahorita regresamos. Y bien, así queda ya nuestro pan. En mi horno duró 48 minutos. Vamos a introducir un palillito. Y que este salga limpio. Miren así. Sale limpiecito. Lo vamos a dejar enfriar completamente. Y ahorita regresamos cuando ya esté listo. Y pues bien, así queda ya nuestra receta de hoy. Miren. Nuestro pan de almendras tipo panqué o panqué. Está muy esponjocito. Vamos a partir una rebanada. Ya saben que para partir pan, siempre cuchillo de sierra. Vamos a partir así una rebanadita. Miren. Ahí está. Tiene los trocitos de fresa. Vamos a partir más. Vamos a hacer un poquito a un lado las fresas. Aquí se ve mejor la miga, miren. Está muy, muy suavecito y muy, muy húmedo. No es un pan seco. Y bien, así queda nuestra receta de hoy. Recuerda que si te gusta el pan un poquito más dulce, le puedes agregar más endulzante. Este, yo le agregué media taza, pero tú puedes agregarle tres cuartos. Si no te gustan las fresas, puedes agregar cualquier tipo de fruto rojo. Si estás en la dieta cetogénica, si no, puedes agregarle la fruta que gustes. También, este, puedes agregar mitad de harina de almendras y mitad de harina de coco. Lo puedes hacer con pura harina de coco, porque yo sé que la harina de almendras es un poquito cara. Puedes cambiarle también por harina de coco. Bueno, espero que te haya gustado. Pues bien, así queda nuestra receta de hoy, que fue pan de almendras tipo panqué con fresas frescas. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, toca la campanita, elige la opción de todas para que te lleguen todas las notificaciones. También sígueme en Instagram, estoy como Magda.Verdugo, en Facebook como MagdaVerdugo. Comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.